Las acciones del asediado desarrollador chino Evergrande han caído alrededor de un 80% cuando comenzaron a cotizar en Hong Kong por primera vez en un año y medio. Las acciones han perdido más del 99% de su valor en los últimos tres años a medida que Beijing tomó medidas enérgicas contra las empresas inmobiliarias. Evergrande está en el centro de una crisis del mercado inmobiliario que amenaza a la segunda economía más grande del mundo. El domingo, la empresa registró una pérdida de 33.000 millones de yuanes, que equivalen a 4.500 millones de dólares, durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, eso fue una mejora con respecto a la pérdida de 66.400 millones de yuanes que reportó durante el mismo periodo del año anterior. Los directores de la compañía han tomado una serie de medidas para mejorar la posición de liquidez y la situación financiera del grupo, dijo Evergrande en una presentación a la Bolsa de Valores de Hong Kong. La empresa añadió que sus ingresos durante los primeros seis meses de este año habían aumentado un 44%, hasta 128.200 millones de yuanes respecto al año anterior. Sin embargo, sus reservas de efectivo cayeron un 6,3% durante el mismo periodo. Las acciones de Evergrande habían estado suspendidas de cotización desde marzo del año pasado. Los problemas en el mercado inmobiliario de China se han sumado a las preocupaciones sobre la recuperación post-pandemia de la segunda economía más grande del mundo. El lunes, China redujo a la mitad de un impuesto del 0,1% sobre el comercio de acciones para vigorizar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores. La medida se produjo días después de que el Banco Central del país recortara una de sus tasas de interés clave por segunda vez en tres meses, ante la caída de las exportaciones y el débil gasto de los consumidores. Los principales índices bursátiles de Hong Kong y China continental cotizaban al alza después de la noticia. El mes pasado, Evergrande reveló que en 2021 y 2022 perdió un total combinado de 581.900 millones de yuanes. A principios de este mes, Country Garden, que también es uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, advirtió que podría sufrir una pérdida de hasta 7.600 millones de dólares durante los primeros seis meses del año.